Muy buenas tardes, el nuevo viernes de Futuro Perfecto. Diez minutitos, pasaron de las 14 horas, aquí estamos para hacer un nuevo programa. Como me gusta el fondo este. Ya lo tenemos que anunciar, que sí, que de finish. Tenemos que anunciarlo, no le dijimos nada. ¿Vas a poner algo? ¿Vas a poner un ruidito? Dale, ponelo, te espero. Sí, total es radio en vivo esto. Total tranquilo, podemos hacer, perfecto, podemos hacer tranquilo que no se habla nadie, así de poquito. Es el último día de Futuro Perfecto. Bueno, puede pasar, puede pasar, lamentablemente sí. Pero pará, pero pará. Por ahora es el último programa. No sabemos qué puede llegar a pasar el día que viene, todavía. Supuestamente no seguimos, pero bueno, estamos todos en duda. Pero bueno, Futuro Perfecto va a ser el último programa de este 2003. No sabemos si vamos a volver en el 2024, así que después cuando me despida, me voy a despedir. ¿Qué dije? ¿2003? Bueno, estamos con Néstor Kirchner, que estaba con él en ese momento. Estamos justo asumiendo. No, 2023 termina y viene el 2024, que creo que no vamos a estar con Futuro Perfecto. Pero uno nunca sabe. Se pueden arreglar cosas y uno puede volver tranquilamente. Uno nunca sabe. Por ahora vamos a terminar el 2023 y vamos a despedirnos como si no volviéramos. Si llegamos a volver, todo mucho mejor. Bueno, tenemos que ir arrancando porque tenemos un programa igual por delante. Y creo que nos vamos a ir con una nota muy buena. Me encanta porque el otro programa tiene una nota muy linda para mostrar a la gente cosas, para hablar un poco de esto que también me gusta y que hoy estábamos hablando de las competencias, de las peleas de los robots. de esas que explotan y está muy bueno. Y ahora también tengo un campeón acá, que yo tampoco sabía, pero la información va llegando así, va llegando. Bueno, soy uno de los ganadores del Fondo Semilla. Hablamos de EO Robots Educativo. Y tenemos a uno de los integrantes del grupo, a Matías Club. ¿Cómo andamos, Matías? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Con calor nada más, pero... Sí, te vi que... Pero venías en moto. Vos me contabas recién. Necesitaba la campera porque a veces te agarra frío en la moto. Sí, en la moto se complica. Se complica un poquito. Y más cuando estás en los alrededores, si vas a los alrededores, más todavía. Sí, sí. Y más si andás rápido también. Perfecto. Te vas al aire más fresco. Eso es verdad. Bueno, Matías Club con un grupo de personas, no sé cuántos son. ¿Cuántos son? En el grupo de lo que es el grupo robótica de las competencias que charlamos recién, somos varios, somos 10, 15. Sí, sí. Ahora en el proyecto de Fondo Semilla somos cuatro. Cuatro en el proyecto de EO Robots Educativo. De lo que fue el Fondo Semilla son cuatro. Matías, ¿con quién más? Mayra, Eric y Cristian. Bien, le mandamos un saludo a los chicos que no pudieron venir. Pero vamos a hablar igual de todo eso. Bueno, fueron uno de los equipos ganadores del Fondo Semilla. Pero para que la gente los vaya conociendo, porque yo digo EO Robot Educativo. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, yo si querés te puedo hacer una introducción de dónde viene todo esto. De dónde viene, claro. ¿Dónde sale todo esto? Nosotros ya hace, como dijiste recién, en 2003 justamente, arrancamos hace 20 años con lo que es la competencia robótica. Bien. Era un hobby que teníamos como grupo de la universidad. Tuvimos la primera competencia robótica del país. Fue creciendo, fuimos creciendo junto con el grupo. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 15 años. Bien. 15 años, ahora tengo 35, tengo más de media vida en la robótica. Perfecto. Siempre me gusta decir eso. Sabés un poquito, un poquito sabés, aprendiste. Un poquito, apenas lo mínimo necesario para sobrevivir en este mundo. Tan complicado. Y que avanza tan rápido, la verdad. Sí, también. Ha cambiado mucho. Bueno, después a lo largo del tiempo la competencia creció, empezaron a aparecer muchos más participantes y llegó un momento que propusimos crear la Liga Nacional de Robótica, que también fue una propuesta nuestra desde Bahía. Bueno, se creó un monstruo espectacular. Y llegó un momento que ya hace poquito, hace unos 6, 7 años, que empezamos a darnos cuenta que con la robótica podíamos hacer algo, salir de la parte de la competencia y hacer algo por ahí para el lado de la educación. Porque empezamos a ir a charlas en la región, en la provincia, y nos dimos cuenta que había que llegar con la robótica a lugares por ahí que no era tan común, porque ya en el año 2003, si bien hace 20 años ya, para nosotros robótica era las peleas que pasan estas que se destruyen en la tele. Sí, que se destruyen. O Discovery Channel, ver un documental, un robot. Entonces yo me acuerdo cuando vi el primer afiche que se hacía en la primera competencia de los que fueron los que hoy son mis socios en este proyecto, yo no lo podía creer. No sabíamos nada, le dijimos a un profe en ese momento, profe, hay una competencia robótica. Y me dijeron, bueno, pónganse a trabajar. Pero era todo desconocido para nosotros. Y eso lo volvimos a ver en estos, como te decía recién, hace 6 o 7 años, cuando empezábamos a ir a otros lugares y veíamos la cara de los chicos de las escuelas que decían, ¿qué? ¿Yo también puedo hacer un robot? Y te abrían los ojos así de grande, que hubiera sido la cara nuestra en ese momento. Entonces eso nos gustó y dijimos, che, acá hay que hacer algo con la parte educativa. Y bueno, ahí empezamos a dar talleres en la universidad. Después comenzamos un emprendimiento propio, que bueno, es justamente con el que ganamos el Fondo Semilla. Y nada, con la experiencia nuestra dijimos, acá encontramos el... Acá, esto es... ¿Te veías en la parte educativa vos? No. Bien, perfecto. Porque muchas veces me decís, arranqué en competencia aprendiendo y hablando con profesores y eso. Pero pasarse a la parte de docencia no es fácil. Porque yo sí creo que el docente no se hace, nace. Yo creo que sí. Yo siento eso. Pero creo que vos te hiciste. Sí, fue algo que si me preguntabas hace 7 años, yo no te he dado una clase ni de casualidad de nada. Es más, me sentaba atrás del todo para que nadie me mire. Era así. Sos de esas personas que capaz que sabés de un tema, que sabés un montonazo, que te pregunte una persona, no sé, tomándote algo, charlando así, y vos contás lo que quieras. Pero no es adelante de chicos y chicas. Sí, era. Era esa persona. Era ser esa persona. Ahora sos distinto. Nos pasaba una serie de cosas y sobre todo nos pasó el caso de un chico muy conocido que es Mateo Salvato, que es conocido, hizo una aplicación. Bueno, él venía a competir a Bahía siempre y de un momento a otro se hizo muy conocido. Justamente diciendo lo mismo, que la robótica era una gran herramienta para llegar a la parte social, para la parte educativa. Bueno, gracias a él, podemos decir, yo lo tomo como un ejemplo, gracias a él vimos que nosotros teníamos ese potencial en la parte educativa. Y bueno, de un momento a otro pasamos de no querer dar clases, ni pensarlo ni de casualidad, a estar al frente de clases, de charlas y bueno, a partir de ahí fue... ¿A partir de qué edad un neno, una nena, un chico, una chica puede empezar a aprender algo de robótica? A partir, mirá, yo te doy el ejemplo, en el emprendimiento este nosotros tenemos una academia de robótica y arrancamos con chicos a partir de los 5 años. O sea, jardín. Sí. Perfecto. Bueno, de hecho este proyecto con el que ganamos está orientado justamente a educación inicial, para que los chicos a partir de los 5 años... De hecho la cajita dice a partir de los 3 años. ¿A partir de los 3 años? A partir de los 3 años es posible ya utilizarlo. Perfecto. Obviamente. Pero a partir de los 5 pueden empezar a aprender. Sí, a partir de los 5 ya tiene un poquito más de autonomía, ya se maneja un poquito más fácil. Sí, los movimientos ya de... Sí, tienen ya algunos conceptos ya adquiridos que por ahí se les hace más fácil. Pero los más chiquitos también se aprenden. Pero ¿un chico? La verdad que los chicos hoy nacen ya con la tecnología incorporada. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Nacen con la tecnología... Nosotros... Bueno, yo tengo 27, tampoco soy... Pero bueno, pero igual, nosotros no nací. Yo no nací con la computadora. Yo la computadora la tuve a los 8 o 9 años por primera vez. Claro, claro. No, ahora ha cambiado tanto que ya te nacen con el celular, te manejan. Claro. Es así, es una cosa impresionante. Me encanta porque desde muy chico pueden empezar a hacer estos cursos, aprendizajes desde 5 años y si te pones a pensar ya estás armando un profesional. Es que es necesario, es necesario justamente hacer eso para prepararlos para el mundo, siempre decimos para el mundo del futuro, pero ya es el presente. Ya está la tecnología, los trabajos del presente y del futuro ya requieren de todo este tipo de conocimientos, así que es algo que ya hay que incorporarlo a los programas escolares. Muchas escuelas de Bahía también están, que estamos trabajando con ellos, están incorporándolos justamente desde Jardín, porque es algo, es una habilidad, sobre todo la programación, por ahí que es lo que más se ve. Si bien la robótica, siempre digo lo mismo, la robótica es un conjunto de disciplinas. Es programación, es electrónica, es mecánica, es diseño, es impresión 3D, por ejemplo, que es una gran pata también de la robótica. Pero la programación es donde más se ve y donde más apunta ahora todo este tema actual. Hablando un poco, después me quiero volver a todo esto, pero hablando un poco de lo que fue el fondo semilla, de lo que se aprendió y también de ese pequeño speech que hay que hacer que todo el mundo siempre sufre. ¿Cómo fue esa... fue pasando ese tiempo que fueron aprendiendo y después fue ese speech? ¿Cómo fue esa situación de tener que pararse adelante de jurados y tener que venderlos? Porque es venderlo, es vender lo que vos hiciste para tratar de ganar. ¿Cómo lo pilotearon? Bueno, en el caso nuestro, como te decía, yo al tener un poquito ya de experiencia con el tema de hablar por IconMedio, justamente por la competencia robótica, hay cosas que nos sirven para ir aprendiendo y para prepararnos justamente para esas ocasiones. A ver, los nervios siempre están. Es como el que te dice que hasta las estrellas de rock, cada vez que salen al escenario, van a tener nervios igual, aunque sean ya que tengan 30 años de carrera. Bueno, yo creo que es verdad eso. Pero, por ejemplo, en el caso de mi compañera Mayra, era su primera experiencia. Y nada, lo practicamos. Caro, por ejemplo, nos ayudó un montón. A todos. Caro es Dios. Sí, sí. Perdón que lo digas. Es una genia porque te da una energía, te da todos los tips para prepararte y vos vas con mucha más confianza. Entonces, lo que vos ya tenés, más un poquito que te ayudan. A ver, nos salió. Nosotros ganamos, pero yo tengo que decir, tengo que reconocer que cuando yo dije mi parte, me puse más nervioso que Mayra, que era su primera vez, que le salió espectacular. Bien. Eso lo tengo que reconocer. Me traicionó o me sorprendió a mí porque Mayra hablaba primero y a mí me tocaba después. Y a Mayra le salió... Lo probilaste. Sí, me salió tan bien que dije, me descolocó y me puse nervioso yo. Pero bueno, salió bien igual. Bueno, bien con eso porque siempre les pregunto a todos los ganadores del Fondo de Semillas, ya varios Fondo de Semillas que han pasado por aquí, les pregunto, ¿cómo fue el speech? Porque uno dice, y a mí me fue más fácil, otro más difícil, yo aprendí, yo no aprendí. Viste, a todos les pasó cosista, pero todos siempre se ponían nerviosos. Sí, sí, los nervios yo creo que es algo que no lo podés sacar. Lo podés manejar de una manera u otra, pero bueno, a nosotros también nos había tocado, éramos 19 proyectos, me parece que era. Sí, era bastante, 18, 19 eran. Y nos tocó en el puesto 14 o 15, entonces la espera, nos íbamos muriendo. Parece cuando ibas al colegio y tenías que rendir, ¿verdad? Da igual, es exactamente eso. Y terminabas último, decís, ya pasaron todos. Lo único que uno pensaba es, bueno, capaz que ya lo agarra cansada la profesora, ¿viste? La agarro cansada y capaz no me hace tantas preguntas. A medida que van pasando los demás, te pones a pensar, no, mirá, ya están cansados, no, mirá, siguen haciéndole preguntas. O sea, a veces te juegan a favor, a veces te juegan a contra. Totalmente. Pero es una experiencia, la verdad, es una experiencia espectacular. Hermosa. Sí, sí, muy linda. Bien. Bueno, ahora me voy a meter de vuelta en la programación y todo lo que es robótica. Esto me encanta. Te voy a llenar de preguntas porque me gusta mucho. Recién hablábamos de que iRobotEducativo arrancaban con chicos y chicas de 5 años, nenes y nenas, de un poco menos de un metro, un poquito de un metro más o menos. Pero después se han aprendido muchas cosas. Programación y hablábamos de esto de que ya es lo que hay hoy en día. Y te quiero hacer una pregunta como nuevo educador. Acá te puedo meter en la espalda, te aviso. No hay problema. ¿Crees que en algún momento, o ya, yo creo que ya, desde mi punto de vista ya, pero se necesita hacer como un cambio en parte de la educación de un colegio para que los chicos puedan meter un poco la programación dentro de la educación general, no sé, de secundario o de primaria? Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, estoy participando mucho de charlas y de congresos a raíz de estar cada vez más metido en la parte educativa. Y coincidimos con muchos profesores y profesionales del tema de que es necesario actualizar la manera que se enseña. O sea, quizá, desde mi punto de vista, hay que cambiar por ahí. No enseñar tanto contenido que después el contenido al chico por ahí no le sirve o no lo va a usar nunca, sino que hay que enseñarle a usar las herramientas que hoy tenemos hoy en día para que ellos busquen el contenido en el momento que lo necesiten. Ni hablar de, por ejemplo, el ejemplo más claro con esto de la inteligencia artificial, que todo el mundo vino de golpe, como decimos siempre, de la pandemia. La pandemia nos aceleró todo un proceso que pensábamos que iba a tardar 10 años más. Bueno, cayó todo lo que iba a venir en 10 años en 6 meses y nos tuvimos que adaptar. Entonces, yo, viéndole algo positivo a la pandemia, creo que eso es algo muy positivo y hay que tomarlo para aprender y, bueno, para saber de que es necesario actualizar la educación y justamente para que los chicos estén más preparados, sobre todo para conocer el uso de las herramientas. Porque ahí tenemos tanto acceso a la información desde el CELU. Bueno, el CELU por ahí es lo más común hoy en día, pero hasta los chicos, como decíamos recién, ya nacen con el CELU y tienen acceso a mucha información. Entonces, yo creo que hay que cambiar la manera de enseñar por ese lado. Bien, perfecto. No, porque, a ver, uno ve que hoy en día un chico de 14, 15, hasta un poquito más chico, ya empiezan a hacer cursos gratis, por ejemplo, internet de programación, y ya 13 años empiezan a codear. Y yo me pongo a pensar, yo que aprendí hace muy poco con todo este tema, no digo que me es recontra complicado, pero tiene su dificultad. Y vos ves capaz que a los 13, 14, ya están codeando de una manera como si fuera una persona de 30 y pico años con 10 años de experiencia. Y hasta más chicos. En la academia nuestra hay chicos de 9, 10 años que ya agarran la clásica placa de Arduino, que es la más conocida en electrónica, o van por primera vez a mi clase y dicen, profe, yo ya programé con Arduino esto y esto y esto, y tienen 9, 10 años. Y vos decís, wow. ¿Vos qué te pasa? Te huele la cabeza. Vos aprendiste todo esto, empezaste a aprender a los 15 años. No, y Arduino no existía cuando empezamos a los 15 años. Habrán empezado a los 25, 10 años después. ¿Qué se utilizaba en ese momento? Nada, todo lo que es electrónica tenías que hacerlo vos mismo. Teníamos poco acceso, Arduino no existía, la impresora 3D no existía, los robots eran de madera, de cartón, si tenías plata eran de metal, pero no lo veíamos nunca eso. Hasta que llegó un momento, 2012, 13, 14, que... Pero pasó como 10, 12 años. Sí, 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 no había nada. Y se empezó a escuchar, recibíamos consultas de la competencia de si podían usar Arduino. ¿Qué es Arduino? Y nadie sabía Arduino, Arduino. Llegó un momento que nos llevó por delante y tuvimos que cambiar el reglamento de la competencia para que se pueda usar Arduino. Arduino, sensores comerciales. Por hoy vas a una casa electrónica, compras un sensor, lo conectás, y lo programás y sale andando. Antes había que hacer absolutamente todo, saber diseño de placas de electrónica, hacer la placa, meterla en el ácido y todo el proceso de hacer un circuito electrónico. Y todo eso quedó atrás. Por eso también vimos que la competencia, yo porque lo veo, te hablo siempre de la competencia porque lo veo desde ahí, evolucionó tanto y tan rápido que creo que es necesario también volver un poquito para atrás para rescatar esa esencia con la que nació la competencia, que era aprender. Hoy por ahí, como te decía, hoy vas, compras. Bueno, en este caso, te puedo dar un ejemplo en la competencia de esta categoría. Vení, vamos a mostrarlo. Mostrarlo acá a la cámara. Esta categoría que es una categoría de la competencia que es micro sumo, que son robots autónomos. Sí. Que salió campeón, vamos a decirlo. Que salió campeón. Bueno, le ganó, por ejemplo, a un robot de unos chicos que estaban en la misma competencia vendiendo y honestando una marca y la marca vendía ese robot y listo, traída de Europa, no sé dónde son. Y esto lo robaste vos desde cero. Exactamente. Con cosas sacadas de otros proyectos viejos. Todo, como decimos nosotros, recauchotado. Esa palabra. Bueno, ¿qué pasa? Me tocó competir contra ese que había comprado en ese momento. Y que se la gastó toda en Europa. Se la gastó toda, literal. Tomá, la tele sanó. No. Bueno, le fue bien porque salió tercero, pero me tocó en la semifinal y le gané, sí. Entonces, ahí te das cuenta que hoy por hoy el que tiene plata llega lejos, pero pierde la esencia de lo que es aprender, de por qué hiciste cada cosa que hiciste, por qué soldaste cada cable donde lo soldaste. Vos te hiciste en el barro. Exactamente. Por decirlo de una manera. Exactamente. Es así. Vos te hiciste de abajo con el barro. Eso es lo más importante. Siempre digo lo mismo. En robótica y electrónica la manera de aprender es haciendo, es quemando. Obviamente, si se quema, aprender por qué para no volver a cometer el mismo error, pero es la mejor manera de aprender, metiendo mano. Te tiro solamente por si querés hacer alguna otra empresa. Robótica de potrero. Bueno, me gusta. Después arreglamos un porcentaje, no importa, preocupate. Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poquito también de que Matías es campeón de todo. Y muchas veces. Él no lo va a querer decir, pero bueno, yo lo voy a decir. Campeón de liga dos veces. Campeón también de 13 competencias. Y campeón con este robot que mostraba ahí en 2003, Micro Sumo. ¿Qué es Micro Sumo? Son chiquitos, micro y chiquito. ¿Y Sumo por qué? El Sumo, que es la categoría con la que nacieron las competencias de robótica en Argentina, es una copia del Sumo japonés. Sí, sí, sí. Que pelean en un tatami y se tienen que sacar del tatami. Bueno, es lo mismo pero versión robótica. En el 2003, cuando fue la primera competencia y hasta 2010 casi, fue la única categoría que era Sumo, que son robots autónomos que están programados con sensores para ver al oponente, sacarlo y, si alguna vez vieron las competencias robóticas, es un tatami negro con una línea blanca. Sí. Entonces abajo los robots tienen un sensor para detectar la línea. Ah. Entonces vos los programás para que empujen cuando tengan algo delante, pero cuando lleguen a la línea retrocedan porque si no se van a caer. Claro. Esa es la categoría madre con la que nació la competencia. Después fue evolucionando y pasamos, agregamos la categoría Mini Sumo, que los de Sumo son de 20 por 20 centímetros y pesan hasta 3 kilos. Después está Mini Sumo, que es 10 por 10 centímetros. Son mini. Claro. Una cosa así. Y pesan 500 gramos. Y llegó un momento que estábamos aburridos y dijimos, vamos a hacer una más chiquita todavía. Así que nació Micro Sumo, que es 5 por 5 y 100 gramos. Y existe una que es imposible. ¿Pesan antes? Sí, sí, sí. Es tipo pesaje. Sí, sí. Hay una homologación porque tienen que estar en reglamento como cualquier categoría. 100 es como 100 gramos, me dijiste, ¿no? 100 gramos. 100 gramos, lo máximo. Si pesan 98, no grama. Exactamente, exactamente. Es el tope máximo porque obviamente al ser empuje... ¿Cómo haces para darte cuenta vos que tienes que empezar? Ya es como vos, ya es natural, ¿no? Sí, pero... Mirá, estamos viendo una competencia. Mirá qué es eso. Exactamente, mirá. Es esa línea blanca que dice. Ese ring está un poquito gastado, ya tiene muchas batallas. Pero eso es sumo. Él lo va sacando. Cuando vos empezás a armar un robot, juntás, decís, bueno, ¿con qué lo puedo hacer? Y juntás así en un puchito todos los motorcitos y las cosas y los pesás, a ver si estás lejos o nada. Y con eso arrancás. Con eso arrancás. Si no, ya con estos motores estoy pasado, listo, ¿no? Ya sabés que no te sirven los motores. No te sirven los motores. O lo contrario, con eso me sobra, listo, empezás a trabajar. Y ahí vas haciendo, agregándole cosas hasta que llega a un límite que... En mi caso, por ejemplo, yo estaba muy bajo de peso y como se puede notar lo llené de pistolita, de silicona de la pistolita para llegar al tope, para no, digamos, para no dar ninguna ventaja. Excelente. Porque al ser física, al ser empuje, si pesás menos te va a sacar más fácil. Totalmente. Pero bueno, es un poco también de, bueno, física ahí también entra. Por eso digo, la robótica es un conjunto de cosas. Por eso está bueno, se aprende de todo. ¿En cuánto tiempo no sería? ¿Cuántas veces perdiste cosas? Porque son todas chiquitas. ¿Cuántas veces insultaste a la vida por perder tornillitos, cositas? Porque veo, es todo mini. Es todo chiquito, es todo chiquito, sí. Tenés que tener... Tenés cajitas. Sí, sí. Todo guardado. Como buen taller de electrónica tenemos un lío de cajoncitos y tuppers y cajitas. Vos que desarmás un robot, entrás y vas a poder armar de alguna manera. Algo podés armar. Sí, a veces me cargan porque desarma un robot y me dicen, uy, lo desarmaste todo, ahora vas a poder armar dos con ese de tantas piezas que hay. Claro. Y bueno, también se prende un montón con eso, la verdad que... Pero bueno, sí, hemos perdido cosas, hemos quemado un montón de cosas, siempre se queman cosas. Si vas a usar dos motores... ¿Se prende fuego alguno? A mí particularmente no, pero dentro del grupo tenemos más de un caso de que se prenda fuego. Sobre todo el tema de las baterías. Las baterías son las que se usan en los drones y son las lipo que son muy peligrosas que donde hiciste un cortocircuito salí corriendo porque se prende fuego al toque y sí, sí, ha pasado mucho. Ha pasado. Después vamos a mostrar el otro robot también, ya de IORobot Educativo. Vamos a mostrarlo para la gente. Ahí está. Uy, mirá, justo es parte verde y amarillo, mirá, y no aparece con el cromo, pero bueno, no importa. Se ve un poquito. Ahí está, muy bien, excelente. Ahí está, mirá, impecable. Este es el ganador del fondo semilla que bueno, nada que ver con los robots de competición. Es otra cosa. Es otra cosa. Esto me contabas vos que tenés un papel ahí que es como un mini ring, no sé qué es. Es como una cuadrícula, una pista, podemos llamar, para que se desplace ahí. Si ves, tiene... Y va reconociendo con un sensor todo eso. No, no tiene nada de sensores. No tiene sensores. ¿Y cómo reconoce? Tiene cuadraditos. Sí. Bueno, el robot ya está calibrado para moverse bien, a las distancias de esos cuadraditos. Perfecto. Entonces, ¿cómo se usa? Como es un robot educativo, la idea es que lo usan en el aula los maestros, se despliega la cuadrícula y lo usan para enseñar el tema que tengan que enseñar. Por ejemplo, no sé, letras, o el espacio, o dinosaurios, lo que se te ocurra. Entonces, en la cuadrícula que está en blanco, le ponen la temática que quieran. Le ponen, no sé, arma tu nombre y le ponen letras a los chicos separadas. Entonces, los chicos tienen que ir, no sé, tiene uno que se llama Mati, tiene que arrancar por la M, llegar a la A, llegar a la T, y lo va a volver. Y todo eso lo van haciendo cargándole la... Vikingo ahí para ponerle vueltas sin croma, a ver si podemos... La secuencia que se le va... Bueno, no se alcanza. Justo los botones verdes no se ven. No sé si se pueden ver los botones... ¿Vikingo? ¿Pueden ver los botones? Ahí con la sombra se ve. A ver si podemos ver los botones ahí. Más o menos se ven. Ahí está, impecable. Tienen las secuencias arriba, adelante, atrás, derecha, izquierda. Y tienen que ir tocando ellos. Los chicos van armando la secuencia, depende de lo que el maestro le diga. Perfecto. Y una vez que está la secuencia puesta, le dan ok, y el robot va a seguir los movimientos que le cargaron los chicos. Ah, vos le cargas antes todos los movimientos. Exactamente. La secuencia completa. La secuencia completa. Lo programan sin usar un dispositivo. Entonces lo usan para aprender lo que quieran. Es buenísimo. Aprenden jugando, que es una manera, por eso digo que por ahí hay que cambiar un poquito la manera de enseñar, a los chicos les queda más porque les queda, no es tan aburrido por decirlo de una manera que estar sentado mirando un pizarrón o una pantalla, entonces juegan, se ríen porque hacen trabajo en equipo, un chico viene y le da una secuencia, el otro la completa, trabajan en equipo, aprendan a trabajar en equipo, a equivocarse, la tolerancia, la frustración, se colaboran entre ellos, no sé, lo pueden disfrazar al robot y pueden hacer mil cosas, por eso la verdad que tuvimos buen resultado en el fondo semilla y en algún proyectito más que nos hemos presentado como, porque la verdad que es una herramienta que te revoluciona la manera de enseñar. Estos robots se venden. Exactamente. Perfecto. Este mismo o hay otros parecidos. No, es el mismo, este es un prototipo que estamos terminando de pulirlo, pero ya casi, casi que es el producto final. El producto final. Detalles nada más. Pero si va a salir a la venta en cuanto podamos normalizar la producción porque está complicado. Esperemos un poquito al 10 de diciembre porque se acomoda y después vemos. Yo creo que sí, que se va a acomodar, pero bueno, esperemos. Quiero saber, diferencia de tiempo en que se puede armar un robot de competencia y uno educativo, ¿o es lo mismo? No, 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 es diferente. Porque imagino que debe ser de cierta complejidad. Sí, la complejidad, bueno, en definitiva la electrónica, por ejemplo, se parece mucho. Bien. Cambia la programación, pero esto es una edición limitada y esto es un producto en serie. Claro. Ahí tenés la gran diferencia. Bien. Una vez que vos, por ejemplo, el proceso de diseño del robot educativo, yo arranqué en la pandemia, en plena pandemia, me llevé la impresora de la 3D a casa y estuve los 8 meses en pandemia diseñando, probando, imprimiendo. Ah, ¿te divertiste todos los días? Sí. Impecable. Yo estaba... Qué buena onda, loco. Yo al principio estaba joya pero no hacía nada. Después me empecé a aburrir. No, a mí no me alcanzó la pandemia. Yo estoy... Estaba esperando otra pandemia más y no llegó nunca. Nada, estuvo... Le saqué provecho en ese sentido. Eso me llevó... Bueno, ¿cuánto hace ya? ¿Tres años? Sí. Vamos para tres años. Yo no puedo crearlo ya. Sí, pasa muy rápido. Terrible. Bueno, y así todo, todavía no terminamos. Seguimos mejorándolo. A ver, estamos en mejora constante. ¿Qué pasó? En la pandemia diseñé uno y cuando pude comprar, empezar con la producción, ya no entraban los motores que yo había usado. Entonces tuve que rediseñar todo para adaptarlo a los motorcitos que se conseguían. Arrancamos con esos motorcitos, hicimos prototipos y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que esos motorcitos tenían una falla técnica, tuvimos que volver a cambiar a otro. Así que ya, esta es la versión número tres, número cuatro, ya no me acuerdo. Pero es normal para ustedes tener que ir cambiando tanto, ¿o no? Es normal. ¿Qué puede pasar? Pasa que es algo nuevo y lo estás diseñando vos y es normal que el proceso de diseño cambie mil veces. Sí, totalmente. Cualquier producto final que uno ve en la calle o lo que sea, no lo sabemos o por ahí no estás detrás, pero ha pasado por diez mil etapas. Totalmente. Así que sí, sí, es parte del proceso. Pero bueno, en cuanto al tiempo de un robot de competición, también, si ya estás canchero porque tenés unos cuantos años, esto lo hice en una semana, dos semanas. Pero porque ya sabés, porque si ya venís, si ya sabés, más o menos, ya el año pasado había tenido la idea, había intentado hacerlo, no anduvo, lo dejé guardado hasta que llegó la competencia este año y dije, no, este año no se me escapa. Y en una semana salió. El educativo, que va en serie, ya tiene código dentro, o sea, está programado. O sea, que está bueno, ¿por qué? Porque ya ese código se va copiando y pegando. Exactamente. Perfecto. Simplemente enchufar la placa y descargar el programa y ya está. Sí. Lo único que se complica por ahí la producción en serie, esto está hecho con impresión 3D. Claro. Se tarda. Se tarda. Ese es el tema, por ahí, un punto flojo de la impresión 3D, es que si vos querés hacer producción en serie, tenés que tener varias impresoras. Porque si no, te tarda 6 horas esta pieza, 6 horas esta otra. Y que no te pase nada, que te levantes al otro día y que esto es así, una cosa horrible. Que va a pasar siempre. La pasó a varias veces. Siempre. Siempre es así. Yo tengo un amigo que también tiene una impresora 3D y se ha levantado y ha insultado a todo el mundo porque quería hacer un lápiz y le había salido una pelota que no sabe de dónde salió. Te sale una peluca porque te queda todo el filamento. Te queda todo el filamento, es terrible. Yo pensé que en verdad era todo re normal. Dije, nada de ser. No, no. Tienes millones de problemas. Yo también doy talleres de impresión 3D y lo primero que le digo a los alumnos es si se compran una impresora 3D, cómprense algo para el dolor de cabeza porque es asociado. Una tableta de agafirinas. Te podés comprar la mejor y pasa. No es que porque una es mejor y otra es peor. No, te puede pasar menos o más. Por ahí unas requieren menos mantenimiento y otras no, pero te va a pasar siempre. Dale por hecho. Excelente. Matías, gracias, de verdad, por estos minutos, por lo que haces, por lo que va a salir. Después, cuando salgan en serie, me mandás la información y por ahí poder charlar un poco para que la gente pueda saber dónde puede comprarlos, las escuelas y todo, para que puedan acceder también a los robots porque lo que hacen está muy bueno, de verdad. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y sí, siempre cuenten con nosotros que vamos a estar dispuestos a compartir toda la información y a seguir codiando. Exactamente, ahora me voy de acá y enchufo otra vez. No te pongas la campera porque hace un caro terrible. Mucho calor. Ya está. Matías Kluck de EO Robot Educativo, uno de los equipos ganadores del fondo semille, también fue campeón de liga dos veces, campeón de 13 competencias y campeón de Bahía 2003 de micro sumo, por supuesto, de robótica y la verdad que un orgullo también que sea de acá y que haya ganado tantas veces. Nosotros, nos quedan 20 minutos para llegar a las 15 horas, hacemos una pequeña más, una pequeña pausa más en Futuro Perfecto y ya volvemos. Porterix Bahía 99.1